Mi vida, te estoy buscando, donde estará mi amor, mi amor, lo estoy pensando Mi vida, te estoy buscando, donde estará mi amor, mi amor Lo estoy pensando, dijiste que no saldría, que gran sorpresa, amor, ya lo debía ¿Dónde estará mi preciosa mujer? Sea donde sea, sé que la encontraré ¿Y dónde estará mi preciosa mujer? Ande con quien ande, yo se la quitaré No puedo esperar, que vuelva mi mujer, yo saldré a buscarla y sé que la encontraré Ay Dios Pa' que nos baile, el consul Kiko ¡Leña! Ay, ¿dónde estará mi preciosa mujer? Sea donde sea, sé que la encontraré ¿Dónde estará mi preciosa mujer? Ande con quien ande, yo se la quitaré No puedo esperar, que vuelva mi mujer, yo saldré a buscarla y sé que la encontraré Ay Dios ¿Dónde estará mi preciosa mujer? Sea donde sea, sé que la encontraré ¿Dónde estará mi preciosa mujer? Ande con quien ande, yo se la quitaré ¿Dónde estará mi preciosa mujer? Sea donde sea, sé que la encontraré ¿Dónde estará mi preciosa mujer? Ande donde ande, yo se la quitaré Ay Dios Pregúntale al mando Tuepo 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 Gracias por ver el video.